Amigos de Puerto de Pescadores, estamos acá, en Goya, Corrientes, cubriendo la vigésima sexta fiesta nacional de pesca variada embarcada de río que organiza esta bella ciudad. En representación de todos los que hacemos nuestro querido Puerto de Pescadores, pues trataré de sumergirme y de empaparme de la mejor forma como para hacerles llegar a ustedes, a cada uno de ustedes, este precioso evento por las cuales se disfrutan de muchas, pero muchas emociones. Les mando un abrazo y síganme porque esto recién empieza.